El caballito le faltan, le faltan Juegan la escuela, juegan la escuela Y la balde en la esquina izquierda El burro, el burro A nuestra izquierda, el burrico Y a la derecha, el caballito de palo ¡Qué lindo! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico concurso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puta madre! ¡Dale, dale, dale! ¡No le falta, bendito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay! ¡En el marzo del burro, hermano 2019! ¡Be cello en el mundo! ¡No le falta pagar los cuatro Nunca he sinto Nunca he sinto V deja Nunca he sinto Nunca he sinto Nunca he sinto ¡Suscríbete al canal!